interior de la gente tan cerca que escuchas sus recuerdos y sus pensamientos ¿Nos has escuchado pensar en cosas que ni siquiera saben que están pensando? ¿Tú puedes hacer eso? ¿Seguro que estás bien? ¿Sabes dónde está la autopista? Sí, sí Sigues las vías del tren, verás la torre de agua de Redmond y la autopista está cruzando el puente ¿Seguro que estás bien? Estoy bien Apresúrate Dicen que cualquiera que escape del orfanato lo castigan aislándolo Oye No te acerques a las tomas